Hola a todos, muy, pero muy buenos días, sí, oye tranquilo, tengo una duda, ¿qué tal es la diferencia entre cuates y gemelos? ¿Entre cuates y gemelos? Claro, sí, Blas, tanto los cuates como los gemelos son hermanos que comparten el mismo tiempo de gestación y que nacen casi al mismo tiempo. Sí, sí, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, Blas, la diferencia es que los gemelos son casi idénticos, muchas veces cuesta trabajo reconocer uno al otro. ¿Y los cuates? Bien, gracias, ¿y los tuyos? No, Blas, déjame hablar, los mellizos o cuates como decimos aquí en México pueden ser hermanos muy diferentes a pesar de haber nacido el mismo día. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Ya te dije, Blas, porque los cuates que son, los gemelos más bien, que son idénticos es porque nacieron en el mismo óvulo. ¿Y qué es un óvulo? Ay, Blas, haz de cuenta que una galina pone dos huevos y que al mismo día de esos dos huevos nacen dos pollitos. Esos pollitos pueden ser diferentes y se llaman cuates o mellizos. Ahora imagínate que de un solo huevo nacen dos pollitos. Esos dos pollitos serían gemelos y serían casi idénticos. Ah, ya entendí. Entonces los hermanos gemelos que son idénticos es porque nacieron del mismo huevo. Bueno, sí, Blas, nada más que en la mujer no se llama huevo, se llama óvulo. Pero, pero bueno, Blas, ¿por qué quieres tanta insistencia en saber cuál es la diferencia entre cuates y gemelos? Es que voy a ir al fútbol. ¿Con quién? Con unos cuates. ¿Y por qué quieres saber la diferencia entre cuates y gemelos? Ah, porque quiero llevar unos gemelos para ver las jugadas de cerca. No, a ver, Blas, ya te hiciste bolas. Los gemelos que dices para ver las jugadas de cerca se llaman binoculares. Ah, jejeje.